¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy nuevamente Alejandra Hidalgo para aquellos que no me conocen. Así que si eres nuevo te invito por favor cordialmente a que te suscribas a una partecita que está abajo. Hoy les traigo un video así súper rápido, no voy a durar casi nada. Porque en realidad lo que voy a pasar son videos de felicitaciones, mensajes de felicitaciones que cada uno de ustedes me han dado. Tanto seguidores, youtubers, amigos y familiares que me han dado esas alegrías enormes de poder levantarme hoy y ver cada uno de esos mensajes. Hoy estoy cumpliendo 25 años, así es que me estoy haciendo más vieja pero para muchos es un año menos pero para mí es un año más. ¿Por qué? Porque es un año más de vida que Dios me da. Estoy tan contenta, tan entusiasmada. Les quiero agradecer cordialmente de verdad por cada uno de los cumplidos que me han dado, por estos videitos que ahorita les voy a presentar. Yo no sé si ustedes vieron mi anterior video en mi canal principal, en este canal, del año pasado. Este video del año pasado donde yo pasé cada uno de los videos, bueno unos cuantos videos de algunos youtubers de acá de Costa Rica que me hicieron felicitándome. Y esta vez quiero hacer algo igual y a la vez diferente. Hoy voy a presentar cada uno de los videos que ustedes me han enviado por mensajería de texto privada. Y también voy a pasar en público cada uno de los mensajes que ustedes me han dado. Anteriormente en mi Instagram yo posteé una fotografía en la cual estoy en la playa que en realidad ese fue un regalo que me dio mi hermana. Nos fuimos para la playa a pasear, eso fue un regalo de cumpleaños. Y ella me regaló este brazalete o esta pulserita que tiene un arbolito. Ella tiene la misma solamente que un color rosado, el mío es como un naranja. Yo no sé si desde ahí lo ven ustedes bien, pero este regalito de verdad muchas gracias hermana. Y pues no, yo posteé la fotografía que les voy a enseñar a continuación. Yo puse mañana 20 del 12 del 2018, es mi cumpleaños. Me gustaría que me dejaras comentarios en esta fotografía y los estaré pasando por mi canal para saludarles en mi nuevo video. Y agradecerles tanto apoyo. Con el hashtag comenta. La mayoría me dieron unos comentarios, entre los primeros comentarios que me pusieron fue uno de Noel, les voy a dejar acá el nombre. Y me dice, que cumplas muchos más, eres una mujer increíble y una inspiración para muchas. De verdad muchísimas gracias, para mí es lindo saber que soy inspiración para muchas personas. Y no solamente por lo que hago, sino por a lo que yo me distingo. Soy una persona que se distingue a ser natural, a ser ella. Y a decir las cosas claramente. Y de verdad yo les agradezco demasiado por estos comentarios tan bonitos. No sé si dice, has here, o no sé cómo se pronuncia en realidad. Dice que tu día sea el mejor de todos. Y Dios te dé muchos años más. Muchísimas gracias. Te mando un besote enorme. Después Douglas me dice, que tengas el mejor de los días. Eres muy especial, divina. Muchas gracias. Yo no les puse el like porque quiero que ustedes los vean. Pero acá les estoy comentando y les estoy agradeciendo públicamente mi video. Feliz cumpleaños princesa hermosa. Me dice Leticia. Muchísimas gracias Leti. Este otro nombre que es sumamente largo. Yo no sé por qué ponen nombres de usuarios tan largos en Instagram. No entiendo. Pero bueno, en fin. Dice, felicidades Leti. Muchísimas gracias. Después Mariana Peña. Mariana te quiero demasiado. Te conozco personalmente como amiga, como compañera de colegio. De verdad te lo agradezco en el alma. Felicidades Bella. Que Dios cumpla tus peticiones. Que cumplas muchos años más. Y Dios te bendiga siempre. Muchas gracias Mari. De verdad te quiero muchísimo. Bendiciones para ti también. Mari AC. Mari también te quiero mucho. Gracias por seguirme. Siempre estás siguiéndome en mi Instagram. Te lo agradezco en el alma. Y acá lo hago público en este video. Eres una gran persona. De verdad. Muchísimas gracias por el aprecio que me tienes. Y yo también te tengo el mismo precio. Feliz cumpleaños Ale. Que Dios te bendiga siempre. Y que cumplas mil más. O un millón más. Bueno, es un uno y muchos ceros. Esther me dice bendiciones en tu día Ale. Isa Ale. Que Dios te bendiga mucho. Y que cumplas muchos más. Happy birthday beautiful. Thank you so much. Hishan dice. Me caso. Qué hermosa estás. Muchas gracias. Yo no sé si se tiene que ver con felicitaciones de cumpleaños. Pero de verdad se te agradece demasiado. Follow my steps games followers. Dice. Happy birthday baby. Thank you so much. Y pues nada. Estos son los comentarios que ustedes me dejaron en la fotografía del Instagram. Que les agradezco también por los likes. Porque ahorita tiene. Yo se los voy a mostrar. Dos mil noventa y tres likes. De verdad. Muchísimas gracias. Yo no sé si conforme pase el video vayan a subir los likes. Pero esos son los que hay en este momento. Para finalizar yo les quiero agradecer. Y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Les quiero agradecer cordialmente de verdad. Porque siempre están ahí para mí. Gracias por acompañarme tanto en este canal principal como en el de vlogs. Gracias por también seguirme en mis redes sociales. Tanto como el Instagram. El Snapchat. El Twitter. Y todas esas redes sociales. Tanto Facebook. Mi página oficial de Facebook. Mi página de fotografía. Mi Instagram de fotografía. Aquellos que también me contactan para que les tome fotografías. De verdad yo les agradezco demasiado. Este año. Uff. Fue demasiado bello. Demasiado bello. Y también quiero agradecerle en especial a mi novio. Quiero agradecerle a mi familia. Que siempre me han apoyado. Que siempre han estado ahí. De verdad muchísimas gracias. Y a mi hijo por permitirme despertar y ver su rostro cada día. Y esforzarme más por él. Porque todo lo que estoy haciendo es por él. Por mí y por él. Y por supuesto a mi Dios. Que es el principal. El número uno. Por darme un año más de vida. Y los dejo con los videítos que ustedes me mandaron por privado. Chao. Buenos días hermanas. Espero que estés súper bien. Y que la pases muy bien en tu cumpleaños. Espero que cumplas mucho más. Te quiero mucho. Saludos Alejandra. Feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor en tu día. Que sigas cumpliendo más años y más años. Te deseo todo lo mejor. Sigue triunfando. Sigue adelante con tu canal. Y aquí te mando un saludo Rancraff. Espero que la pases súper bien. Chao. Hola Ale. Espero que estés pasando un excelente cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Solo me queda decirte que bendiciones. Y ojalá que la pases muy bien en tu día. Aquí desde Monteracruz. Se despide el Big Bang. Hasta la próxima. Buenos días. ¿Cómo están? Aquí desde el canal Rosangel Vlogs. Les deseo lo mejor. Una feliz navidad y un año nuevo. Y un feliz cumpleaños. Ale. Te quiero mucho. Les deseo lo mejor. Miles de bendiciones en tu cumpleaños. Así que no sea uno más. Que sean muchísimos más.